¡Felicidades! ¡Felicidades! Muchas gracias. La U de Chile para esta noche. Le iba a decir algo simplemente, no me deja contenta la ordinarieza ajena porque no me olvido de la propia, pero después de las palabras muy sentidas de un funcionario que además es del club, es pieza, importante, reconocimiento, ustedes vieron la trayectoria que tenía, aparte de los más humildes, no del que sale en los diarios, de lo que atiende a los jugadores, de los tireros, más de 30 años, los supuestamente, entre comillas, más hinchas, los que no miran el partido, los que saltan de espalda, los que llevan la bandera, los que arman los líos, siguieron cantando, gritando, no hubo minuto, no hubo nada, no les importó absolutamente nada, pero no me deja contento que esto pase allá porque también pasa acá y acá es donde me preocupa. La U de Chile con Johnny Herrera, Matías Rodríguez, el ex nacional Cristian Vilches, Gonzalo Jara, Fabián Monzón, Sebastián Martínez, Lorenzo Reyes, Gastón Fernández, Nicolás Maturina, Felipe Mora y Juan Leiva, el equipo que dirige Sebastián Andrés, Becachese, argentino, 35 años de Rosario, va quedando todo pronto para el comienzo del partido, Fútbol señores y también señoras, ya están jugando la U de Chile y Peñarol, estamos en vivo, producción Tenfil, va buscando la pelota Felipe Mora, aparecía también buscando el balón, Nicolás Maturana y lateral para el conjunto chileno. Reiteramos Peñarol con Gurusiaga, Rodales, Valdés, Perg, Maxi Oliveira, Urruti, Ángel Rodríguez, Guzmán Pereira, Nicolás Dible, Diego Rossi y Murillo. El equipo de Jorge Orosmán, Dacilo Echeverrito, 54 años de Montevideo. Buscando Monzón, llega Monzón, rebotaba la pelota Endible. Ya prepara para darle el artiguense Gastón Gurusiaga en el arranque del partido en el Estadio Nacional de Santiago. Buscando por arriba Murillo, espera también Dible. El golpe de cabeza de Lorenzo Reyes. Viene para Murillo, le va quedando a Rossi, Dible, se viene Peñarol, busca levantar el centro, el ex Plaza Colonia, se ha quedado de arco para la U. Dible aparece tirado a la derecha, Peñarol con una formación que les decíamos, allí lo ven, a Rossi con Murillo. Más de punta y más cercanos, más hacia el medio. Y Urruti apareciendo por izquierda en estos primeros minutos de partida. Entrega Maximiliano Perg para Maxi Olivera. Marcado por Maturana, ahí lateral para el equipo urinegro. El saque de costado lo tiene que hacer Olivera. Ya repuso el número 15, buscando a Murillo. Esperaba Guzmán Pereira. Venía para Rossi. Devolviendo por arriba Gonzalo Jara. Entregando la mitad de la cancha para Juan Leiva. El toque de Reyes. El envío de Gonzalo Jara. Revienta a Olivera. Ahí saque de costado para la Universidad de Chile. El lateral lo tiene que hacer Matías Rodríguez. Llega Sebastián Martínez. Entregando para Fernández. Otra vez Matías Rodríguez. Esperaba Reyes. Saque de costado para Peñarol. Prepara nuevamente Maxi Olivera. Peinaba Urruti. La pelota le va quedando a Nicolás Maturana. Buscaba el número 7, marcado por Olivera. Matías Rodríguez otra vez para el lateral. La consigue Urruti. Arranca el número 24. El envío de Urruti para Murillo. Por el medio Rossi. Salida de Jara. Entregando para Martínez. Cambia Martínez. Leiva. Gastón Fernández. Monzón. Insistía Leiva. Otra vez para Fabián Monzón. El pelotazo de Reyes. Le va quedando a Rossi en la mitad de la cancha. No podía recibir Rodales. Fernández. Arranca del 10. Entrega Aston Fernández. Ahora la tiene Maturana. Hubo falta contra Matías Rodríguez. Insiste por derecha. Insiste con Maturana. En la Universidad de Chile. Buscando por el costado derecho. Maturana alternaba. No era de los titulares. Titulares en la sudamericana. Ganada con San Paoli en el 2011. Aquí está la reiteración. Matías Rodríguez quiere enganchar. Enganchar. Frena. Hace un buen amague. Se saca de encima a Guzmán Pereira y se lleva. Pisotón pero sobre todo el manotazo en la cara. Después ya hemos quedado diciéndose algo. Y esto le permite adelantarse en bloque a la Universidad chilena contra la última zona de Peñero. Para pegarle. Nicolás Maturana va a venir con el tiro libre para la Universidad de Chile. 5 con 40. Tenemos del primer tiempo en el Estadio Nacional. Ya lo cae del árbitro. Llega Maturana. Ganaba por arriba Murillo el colombiano. Lorenzo Reyes. Laiva. El disparo. Tapó Bruciaga el rebote. Olivera en la línea. Insiste la U. Devuelve Valdés. Se salva Peñarol. Dible. Guzmán Pereira. Ahí falta ahora contra Pereira. Se le meten las patas los dos. Uno va y el otro se queda más. Una silucia rima para acomodar. Aprovecha de hablar con Guzmán Pereira. Mientras Leiva tuvo en ese rebote después de la tapada de Bruciaga con Olivera sacándola de la línea. La chance más clara hasta ahora en lo que va de partida. Golpe de cabeza de Fabián Monzón. Van entregando para Gastón Fernández. Marcado por Pereira. Devolución que viene para Monzón. Gonzalo Jara. Insiste con Monzón. Devolviendo por arriba. Carlos Valdés. Rodales. Dejando para Dible. Marcado por Fernández. Diego Rossi. El envío de Rodales. Y acá está la jugada. Primero el remate. Sacude las manos de Bruciaga. Y después la pelota rebota en el propio Bruciaga. Vean. Ahí está el disparo. Bruciaga. El remate. Otra vez Bruciaga. La pierna. Y Olivera. Que estaba prácticamente parado en la raya. Primero fue Reyes. El que sacudió al arquero de Peñarol. Después esa aparición de Leiva que le sacaron en la línea. Controla Fabián Monzón. El número 27. Marcado por Dible. Toque corto en dirección de Gonzalo Jara. Marca Ángel Rodríguez. Rodríguez. Va a ser lateral para el conjunto chileno. El saque de costado lo tiene que hacer Matías Rodríguez. Buscaba a Reyes. Rodríguez. Recupera a Pereira. Pierde con Fernández. Le quedó a Dible. Engancha a Dible. Mantiene el número 13. Andrés Rodales. Devolviendo para Dible. El pase que viene para Ángel Rodríguez. Ahora la tiene Urruti. Pereira para Murillo. Posición adelantada del colombiano. Ahí está la posición fuera de juego. Correctamente sancionada. Filtraba entre los tres zagueros que por momentos quedan. Se abre en cinco. Por momentos pasa tres. La línea final de la Universidad de Chile. Y va bien el colombiano. Y era muy buena la habilitación que le metía. Guzmán Pereira. Guzmán Pereira. Apura Rodales con el lateral. Pardío Dible. Reyes. La consigue Valdez. Va dejando más atrás ahora para Gurusiaga. Levanta Gurusiaga. Esperaba Ángel Rodríguez. Ahora sí Rodríguez. Pereira. La baja para Maxi Olivera. Presionaba Maturana. Recupera Matías Rodríguez. Avanza por el costado derecho. Buscaba levantar Rodríguez. Manda afuera Guzmán Pereira. Centro de Maturana. Pelota de Gastón Gurusiaga. Sabe que su socio se está cuidando la garganta, ¿no? Rodrigo. Hemos alternado las gripes. De lunes a martes a miércoles. La fuimos alternando. Pero le ha impedido su garganta. Desde el jueves a esta parte. Poder estar hoy en el relato. Saludo y la pronta recuperación. Muy bien. El saludo para Rodrigo. Aprovecho también para agradecer al departamento de marketing. Del programa Fanáticos. Una muy linda lapicera que estamos estrenando esta noche. Fanáticos, sentimiento y estilo. ¿Qué tal? Me gustó. Hablando de sentimiento y estilo, lo tiene River Argentino. Todo River por dentro. Institucionalmente. El museo, cómo vive River y sus grandes figuras de la historia. Muchos uruguayos. Mañana a las 20 horas acá en BTV. Ángel Rodríguez. Murillo. Marcado por Martínez. Urruti. Hubo falta contra Urruti. Dejó seguir el árbitro. Olivera. Presionaba Matías Rodríguez. Centro para Murillo. Presiona Ángel Rodríguez. Salida de Leiva. Insiste el 19. Buscaba frenarlo Andrés Rodales. Maturana. Leiva otra vez. Martínez. Leiva. Buscando a Matías Rodríguez. Ahí lateral para Peñarol. Presten atención a este hombre, al que vuelve, a Leiva. Que arranca más hacia la izquierda. Pero que por momentos pica a buscar la pelota a espalda de los volantes de contención obri-negro. Y para ganarle en el mano a mano el juego a los zagueros centrales. Va entregando la pelota Fabián Algonzón para Lorenzo Reyes. Uno de los nuevos Reyes en lo 21 en la Universidad de Chile. Los suplentes esta noche del conjunto chileno. Nelson Espinosa. Nicolás Ramírez. Alejandro Contreras. Yerko Leiva. Rodrigo Ureña. Gustavo Lorenzetti. Fabián Carmona. Brian Cortés. Y Brian Taiba-Lobos. Domina Monzón. Jara. En la salida para la U. Levanta Gonzalo Jara. Golpe de cabeza de Perg. No pudo recibir Dible. Murillo. Pelota de Johnny Herrera. Otra vez para Jara. Casi 13 minutos del primer tiempo. Sin goles el partido. Leiva. Recibe Monzón. Otra vez en Campo Aurenegro. Entrega Monzón por el medio. Roba Valdés. El pase que viene para la ubicación de Nicolás Dible. Avanza por el costado de derecho. Domina Dible. Marcado por Fernández. Pasar lateral para Peñarol. Urruti. Se queda Herrera con el balón. Reiteramos los suplentes de Peñarol. Frascarelli. Santiago Bueno. Matías Rodríguez. Nicolás Fraitas. Tomás Costa. Hernán Novec. Juan Martín Bocelli. Y Nicolás Alvarracín. Vilches. Después Jara. Ahora Monzón. Fabián Monzón. Buscando a Gastón Fernández. Antes Guzmán Pereira. Ya hizo Monzón el saque de costado. Fernández. Vilches. Matías Rodríguez. Esperaba Martínez. Pierde Ángel Rodríguez. Maturana. Aparece Guzmán Pereira. Llega Gastón Buruciaga. Una hora salvo aquella que tapa a Buruciaga para 15 minutos poco de la Universidad de Chile en materia ofensiva. Fueron dos tiempos esa jugada, ¿no? Primero la tapada con las manos, después el pie y la fortuna de que estaba bien ubicado y lo favoreció el rebote para Olivera que estaba en la raya del arco. Y feñaron nada aquel intento de Guzmán Pereira metiéndole la pelota en el arco, pero cuando estaba adelantado el colombiano. Deja al arquero Johnny Herrera para Gonzalo Jara. Ganaba Pereira en la mitad de la cancha. Después Diego Rossi. Murillo. Rodales. Dejando para Nicolás Dible. Otra vez Miguel Murillo. Andrés Rodales. Levanta el sanducero Maximiliano Perg. Otra posición adelantada. Está marcando el asistente. Mandí iba a buscar la pelota cuando venía el contacto. Rossi saltaba. Vean. Y está por detrás. Está bien cobrado. Está bien sancionado. Ahí está lo que le decíamos. Por el momento queda en una especie de línea de cuatro. Pero también, como en este caso en la salida, quedan tres en el fondo y dos carrileros que se abren del equipo defensivo chileno. 15 con 50 tenemos desde el primer tiempo. Es tiempo de Médica Uruguaya. Dible. Pareció sorprenderlo a Rossi esa jugada. Jugada y por eso quedaba a destiempo llegando en la posición fuera de juego. Entrega Maxi y Olivera para Maxi Perg. Valdés. Ahora Guzmán Pereira. Atrás Pereira. Para Gurus Iaga. Para Gurus Iaga. Además de los buenos amigos que nos reciben siempre también en Miami de Gol TV, todo, todo el staff, todo el canal. Saludos para Ebe, para las familias que hoy están. La abuela de nuestro compañero cumpliendo 92 años. Están todos en familia y mirando el partido. Ahora la tiene Gastón Fernández, marcado por Ángel Rodríguez. El pase que viene para Lorenzo Reyes. Dejando para Maturana. De primera con Martínez. Lucha Perg. No pudo el sanducero. Maturana otra vez. Llegaba Monzón. El centro que venía para Felipe Mora. Se queda Gurus Iaga con la pelota. La ejecución de Gastón Gurus Iaga. Ganaba por arriba Gonzalo Jara. Viene la pelota para Dible. Murillo por el medio. Ángel Rodríguez. Probó desde afuera el ex River. Rebotaba la pelota. Va a ser tiro de esquina para Peñarol. Tiene muchos condimentos para transformarse en un muy buen volante en el equipo Aunegros. Y aprovecha la posibilidad que le da Peñarol. Tiene velocidad, tiene pegada, tiene llegada, tiene manejo, tiene marca. Ya hicieron el córner. La pelota en el área buscaba Perg. Ahora aparece Diego Rossi. Dejando para Andrés Rodales. Salida con Nicolás Dible. Entregando para Luis Urruti el exerro. Insiste Dible. Pierde Dible. Maturana. Buscaba avanzar el número 7. Hubo falta de Dible contra Maturana. Corrijo, Juan Carlos. Me lo están marcando vía Twitter. Hoy dije 37 años de los 7 goles de Morena que se cumplían en esta jornada. Fue en el 78, por lo que son 38 los años. Bueno, muy bien. En el 78, yo no la cuenta, no había sacado en el 78. Sí, porque le dije que a los dos días después, en el estadio centenario, lo elimina a ese Peñarol, el Deportivo Cali, ganándole 2 a 0. Año en el que Boca es el campeón de la Copa Libertadores. Domina Gonzalo Jara. 19 con 40 tenemos del primer tiempo en el Estadio Nacional de Santiago. Estamos en vivo, Producción Tenfil. El toque de Matías Rodríguez. Gastón Fernández. Maturana al medio. Es allí que aparece el número 7. Gurusiaga abajo. Sigue siendo la carta maturana. Y sigue siendo por aquel costado, por la derecha del ataque, donde aparece el mejor circuito. Porque Matías Rodríguez se lanza por ese lado, porque en un momento se hace en el 2-1. Porque le cuesta a Urruti bajar con el propio lateral. Y entonces aparece lo mejor, aunque sin cristalizar, por parte del equipo chileno. Controla Nicolás Maturana. Espera Martínez. Recibe Fernández. Llega también Leiva con Fernández. Con Leiva. Marca Dible. En cara a Maturana. Tocó para Martínez. Se viene la U. Va a ser córner. Empatado sin goles el partido entre la Universidad de Chile y Peñarol en la noche azul. Ese era Sebastián Becachese. El argentino que dirige al conjunto chileno. El centro, Gurusiaga. Buscando Diego Rossi. Se viene Peñarol de contra. Llega Rossi. Marca Jara. Ya dejando para Johnny Herrera. Buena marca de Gonzalo Jara. El Jara de la selección. El Jara del problema con Gabaña. El Jara de algún pasaje por Colo Colo. El Jara que anduvo por Nottingham y por el Mace de Alemania. El Jara bicampeón de América. Leiva. Apunta Leiva. Le pegó Leiva. Cortaba Valdés. Salida de Urruti. Lo frena con infracción Lorenzo Reyes. El 21. Va a ser tiro libre para el equipo del Polilla Silva. Es impecable el cierre. Es limpio. Fugado. Porque además si la pelota llegaba a pasar no solo se iba Rossi para hacer el gol. Sino que si lo tocaba terminaba prácticamente en expulsión para el jugador chileno. Ahora saque de costado para Peñarol. Va llegando el duraznense Andrés Rodales. Nicolás Dible devolviendo para Rodales. Insiste con Dible. Rodríguez Pereira. Insistía Pereira. Va a buscar Dible. Le pegó Dible. Le pegó Dible. Da la sensación que aparecía en posición adelantada. El número 13, Aurinegro. Gastón Fernández residiendo a la mitad de la cancha. Presiona Ángel Rodríguez. Atrás el 10. Con Fabián Monzón. Devuelve para Fernández. Le sacaba Rodales. Espera Murillo. Vilches. Jara. Reyes. Matías Rodríguez. De primera con Cristian Vilches. Buscaba Diego Rossi. Pardía Maturana. Olivera. Corta Vilches. Le va quedando a Lorenzo Reyes. Entregando para Felipe Mora. Martínez. Le marcó Manu a Sebastián Martínez. Ya para darle Gastón Gurusiaga en 24 minutos del primer tiempo en el Estadio Nacional de Santiago. Partido amistoso internacional para el equipo del Polilla da Silva. Aina Murillo. Revienta a Monzón. La corre Felipe Mora. Golpe de cabeza de Perg. Así como los uruguayos en las últimas horas nos fuimos interiorizando de los rivales que tendrá, por ejemplo, el Luqueño será el rival de Peñarol en el inicio de la Copa Sudamericana. Los chilenos, y no la Universidad, porque no va a esta Sudamericana, también ya conocen los rivales. Potosí será el rival de Católica. Concepción jugará frente a Bolívar. O'Higgins enfrenta a nuestro Montevideo Wonders. Y Palestino juega frente a Libertad de Asunción. Eso en la primera instancia, en la primera fase de la Copa Sudamericana. Decíamos que es el último partido de la Universidad de Chile antes del arranque del torneo Apertura. Del fútbol Trasandino. La tiene Fabián Monzón, marcado por Nicolás Dible. Felipe Mora. Lorenzo Reyes. Recoge por el costado derecho Nicolás Maturana. Marcado por Urruti. Sebastián Martínez. Fernández. Centro de Fernández. Golpe de cabeza del 9 de Felipe Mora. Ya tomando carrera Gastón Gurusiaga, el artiguense. Recogía Murillo. La pelota le va quedando a Diego Rossi. Ahora aparece Guzmán Pereira. Marcado por Martínez. Hubo falta de Vilches. Contra Urruti. Va a ser tiro libre para Peñaroy. Y hay tarjeta amarilla para Dilches. El primer amonestado en el partido. Prepara Luis Urruti. El chico de Pueblo Gil, allí en la zona de Conchillas, en Colonia. El exfutbolista de Cerro. Andrés. 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 Capone. 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 Pero cuando parecía ganando por arriba. Pero muy buen bautismo internacional para Per. Que además tiene como fuerte la estatura y tiene como fuerte la colocación. Veamos. Acá el que toca la pelota hacia atrás es el jugador chileno. Pero no es ese el momento en el que hay que detener la imagen. Si es por ese toque, por esa imagen, no pasa absolutamente nada. No es posición adelantada. El tema es si cuando parte la primera pelota, antes que la toque el jugador trasandino, está adelantado. Está esperando el pase por detrás de la línea de Zagueros de la Universidad de Chile. Esa toma que envían no aclara en absoluto la situación. Todavía cero a cero el partido en el Estadio Nacional de Santiago. Entre la U de Chile y Peñarol. 28 y medio de la parte inicial. Estamos en vivo. Producción Tenfil. Gastón Fernández. Venía para Martínez. Ahora Matías Rodríguez. Escapó Rodríguez. Está marcando falta el árbitro. Va a ser tiro libre. En ese callejón, en ese costado derecho, lo dijimos, Rodríguez, Maturana, la dupla, se conocen, funcionan, aparecen por afuera. Ahí está el número 10 de espalda. Y estoy hablando de Fernández. Que es el jugador que todavía no aparece de mitad de cancha hacia arriba. Vean. Lo desestabiliza. Hay un empujón arriba con el brazo. Más que el toque de abajo. Lo sabe Perk. El árbitro viene muy cerca. Y acá el fútbol de la Universidad de Chile. Y se cobra el tiro libre y la tarjeta amarilla. Para mí bien cobrada. Y la amarilla no es por la gravedad de la falta. Es por lo que interrumpe cuando se filtraba por el costado derecho. Por ese lado donde más ataca la Universidad de Chile. Se aleja Maturana. Va a venir el tiro libre. Ahora sí la ejecución. El tiro libre para la U de Chile. Pelota en la barrera. Buscaba Jara. Va llegando Martínez. El rebote le va quedando a Urruti. 30 minutos y medio tenemos el primer tiempo. Es tiempo de Médica Uruguaya. Para ser más claro con la jugada del gol invalidado a Peñarol. La reiteración ahora no vamos a tener. Vean. Y en el centro no es offside. Esta toma ahora sí demuestra que no hay posición adelantada. El que cabecea hacia atrás es el volante chileno. No es más. Todos ya se lamentan en la jugada los chilenos de que es gol. Ahora sí está bien tomada la ejecución en el momento. Parte del pase. Perk no está adelantado. La peina del jugador chileno está totalmente habilitado. Era gol. Era válido. Era de Perk. Era en el debut internacional para el equipo del Venegros. Mal invalidado el gol. Reyes. Dejando para Nicolás Maturana. La cambia para Laiva. La baja Laiva. Devuelve Valdés. El capitán carbonero. Carlos Valdés. Valdés. Jara. Toque corto en dirección de Fabián Monzón. Venía para Felipe Mora. Toca afuera Valdés. Ya hizo el lateral Fabián Monzón. Domina Jara. Manda afuera Reyes. Ya está para hacer el lateral Andrés Rodales. Mirá, mirá. Mirá, Miránico. Miránico. Murillo. Buscaba en la mitad de la cancha también Diego Rossi. Le va quedando a Vilches. Vilches para Reyes. Maturana. Pelota de Gurusiaga. Tormeo, Turay. La gente que está adelantada en la delegación como algunos deportistas olímpicos. Hablando de eso, haciendo una previa para lo que será en esta pantalla. Estará Cámara Celeste mañana pegado a fanáticos a las 21 horas. Totalmente recomendable. Y hay trabajos especiales de nuestros compañeros que están realizando. Pero todos están mirando este partido, nos dicen. Así que el saludo también para la gente adelantada de la delegación uruguaya. Si no me equivoco, estamos a 20 días de la jornada inaugural de Andrés. Exactamente. De Río 2016. El mismo concepto para Peñarol que para la Universidad Chilena. Si no te salen las triangulaciones, te falta porque estás recién empezando. Hay jugadores nuevos que se insertan. Unos en Peñarol, otros en el equipo chileno. Hay jugadores por venir. Hay esquemas que se pueden realizar. Hay partes físicas que pesan en este momento. Todo eso, además de los cambios que se vendrán para la segunda parte con seguridad. Hacen de esta clase de partidos, partidos tan especiales como tan necesarios. Martínez. Maturana. Marcado por Olivera. El toque por el medio. Otra vez para Martínez. Llega Rodríguez. Le pegó Rodríguez. Llegó Matías Rodríguez. Va a hacer tiro de esquina. La importancia y la capacidad de un volante que se siente casi lateral o de un lateral que es prácticamente un volante. Llega, tiene perfil, tiene espacio, tiene creación. Viene el córner. Centro de Maturana. Otro tiro de esquina. Centro cerrado de Maturana. Gana por arriba Valdés. Pierde Dible. Y ahora de contra se diga en Peñarol. Llega Diego Rossi. Cambia Rossi. Aparece Urruti. Dible por el medio. Engancha Urruti. Urruti. Tapó el arquero Herrera. Buena contra del equipo del Polilla da Silva. Lo tomó por sorpresa. Mal balanceado. Mal parado. Estirado al equipo chileno. Todos arriba. Todos en busca del cabezazo, del rebote. Ganador en el área rival. Y un solo marcador para la inspiración de Rossi y la habilitación para Urruti. Muy bueno el enganche. Y después dio la sensación que podía tocar al medio. Era lo que le reclamaban. Jugadores que venían llegando y Urruti que esperaba la devolución tapó bien Herrera. Dible para levantar. Va a venir con el tiro de esquina para el conjunto urinero. 35 y medio del primer tiempo. Llega Dible con el centro. Y va a buscar otra vez Perg. Gastón Fernández. Ganaba Ángel Rodríguez. Contra Fabián Monzón. Ahora la tiene Jara. El envío de Gonzalo Jara. Maturana por el medio. Felipe Mora. Presiona Maxi Olivera. Maturana al medio para Mora. Valdés. Ahí está el enganche de Urruti. Y ahí está la aparición notable. Por parte de un arquero de muchas trayectorias. De mucha vaqueta a nivel internacional como lo es Herrera. Que por la pelota rebota en su compañero y por eso se va al tiro de esquina. La consigue Cristian Vilches. Dejando para Reyes. Ahora Matías Rodríguez. Centro de Matías Rodríguez. Rodales que la saca. Le quedó a Monzón. Aquí aparece Monzón. Y va a buscar Leiva. Fernández. Ya se prepara para pegarle Gastón Gurusiaga en 37 del primer tiempo. Empatado el partido 0 a 0. ¿Cómo le estás pasando, Juan Carlos? En un partido esperable por el trámite, por alguna imprecisión, por la falta de conexión. Un partido en el que Peñarol se soltó después de los 15 y encuentra en el gol de Perkman el anulado. Y en esa tapada de Johnny Herrera. Las jugadas más importantes también tuvo dos el equipo chileno. Un partido de trámite parejo. Cuando hablamos de Herrera, el arquero chileno, muchos de repente no recuerdan demasiado. Pero fue el Sidney bronce desde el arco chileno. En aquella muy buena gestión que había tenido aquella selección juvenil. Con algunos refuerzos como Iván Zamorano. Que dirigía nuestro compatriota Nelson Acosta. Y después, bueno, la campaña de las dos últimas Copas América. Más allá, qué bravo se ha quedado con el arco definitivamente de la selección de Chile. Ahí otro tiro de esquina para el equipo del Polilla de Silva. Para levantar Nicolás Dible. Centro del número 13. Rodales atrás con Gurusiaga. ¡Se levanta, Andrés! ¡Se levanta que nos dan a él, Andrés! Ángel Rodríguez. Maximiliano Lidera. Ya dejó para Urruti. Otra vez Lidera. ¡Afuera! Va a ser saque de costado para la U de Chile. Recordamos el fútbol local. El arranque del Campeonato Uruguayo Especial. Previsto para el 6 de agosto. Sí, acá da la sensación que tiene que tener todo puesto entre comillas y con signos de interrogación. Tomando en cuenta el tema del ministerio, tomando el tema de la policía, de la violencia, de la custodia. Y de la falta de acuerdo, enternimiento y muchas veces de discernimiento a la hora de tomar determinación. Hubo falta ahora contra Gastón Fernández de Nicolás Dible. Va a ser tiro libre para la U. Es la segunda que tiene en el mismo lugar de la cancha. La anterior había sido sobre Matías Rodríguez cuando se metía en el área. Ahí está el gesto del árbitro, que entiende que no tiene el brazo separado. Lo comparto plenamente. La pelota sigue, no reclama demasiado la Universidad Chilena. Y ahora un tiro libre, sí, muy peligroso para el arco de Bruciaga. 40 minutos y medio de la parte inicial en el Estadio Nacional de Santiago. Está el Maturana, Matías Rodríguez y Gastón Fernández. Empatado sin goles el partido en el Estadio Nacional de Santiago. Estamos en vivo, producción Tenfield. Ahora sigue el ok del árbitro. Viene el tiro libre. Le pegó Fernández. Barrera. Urruti que busca. Corta en la mitad de la cancha Christian Vilches. Sigo insistiendo que para este primer tiempo que tuvimos debería haber aparecido bastante más el argentino. Fernández, el de más experiencia. El campeón con estudiantes, el de pasado en River Argentino. El de gran recorrido a nivel internacional con equipos muy importantes del fútbol mexicano. Y campeón de una Copa Libertadores de América. Ha aparecido poco retiro en este primer tiempo. Ahora la tiene Guzmán Pereira. Entregando para Luis Urruti. Buscaba frenarlo Matías Rodríguez. Insistía Pereira. Corta Rodríguez. Maturana. Salida de Reyes. Por este lado aparecía Fabián Bonzón. Marca Carlos Valdés. Gana el capitán de Peñarol. Gonzalo Jara. Salida con Cristian Vilches. Marcado por Diego Rossi. Tocaba Fernández. Aparece Maxi Perg. Esperaba Ángel Rodríguez. La marca de Maturana. La perdió Jara. Dible. Ahora se viene Peñarol. Lo frena con infracción. Monzón. Terminó cobrando Murillo. Si Murillo tocaba el largo en esa pelota, el árbitro venía como para dejar seguir. Porque la pelota la seguía teniendo Peñarol. Y estaba desprotegido atrás el equipo chileno. Levanta Ángel Rodríguez. Espera Olivera. La marca de Nicolás Maturana. Tiene que reponer Maxi Olivera. Buscando Murillo en el área. La sacó Maturana. Le quedó Urruti. Buscó el enganche. Matías Rodríguez. Felipe Mora. Infracción de Ángel Rodríguez. Que tapó el error de su compañero. Primero como pudo. Después cometiendo la infracción. Monzón para Gastón Fernández. Tocado para Lorenzo Reyes. Fabián Monzón. Vos decías de transmisiones. Ayer tuvimos una nota muy linda, muy disfrutable, sin límite. Desde el domicilio de Pacheco. Como aquellas notas previas a la retirada de Álvaro Recova. Son esos jugadores símbolos. Está muy bueno que se hagan este tipo de despedidas con mucho de nostalgia. Él mismo lo decía. Con mucho de ansiedad. Con mucha sorpresa en esa noche. Para Recova. Y en lo que será la tarde del 30, del sábado 30, en el campeón del siglo. En televisación que tendremos de esa despedida de Antonio Pacheco. El toque de Maturana para Gastón Fernández. Corta justo Ángel Rodríguez. Después Perg. Maturana. Marca Urruti. Llega Reyes. Ponía para Fernández. Ganaba Perg. La perdió Dible. La van jugando para Maturana. Maturana. Rebota la pelota. El Maximiliano Perg. Otro córner para la U de Chile. Ya tiempo adicional. Tomando carrera Nicolás Maturana. Viene con el córner. Centro del número 7. Los puños de Gurusiaga. 45 y medio. Esto se termina. Iba a buscar Matías Rodríguez. Lateral para la Universidad de Chile. Era Reyes el que buscaba. Gonzalo Jara. Controla en la mitad de la cancha. No pudo recibir Reyes. La robó Dible. Espera Murillo. Llega Rossi. Ataca Peñarol. Dible. Fernández. Ángel Rodríguez. Falta contra Rodríguez. Va a ser tiro libre para Peñarol. En el cierre de la primera parte. De lo mejor el número 4. De lo mejor el volante de Peñarol en la mitad de la cancha. Un jugador que nos gusta mucho. Que le vimos un buen campeonato en River. De la manera que lo podemos ver quienes seguimos habitualmente en los partidos de los grandes. O sea, viendo resúmenes o algún partido en el que juega frente a los equipos grandes. O algún partido televisado en el que el tiempo permite ver los 90 minutos. Pero cargado de buenos antecedentes. Con velocidad. Visión de cancha. Con una gran disposición táctica. Apareció bien firme en este partido internacional con Peñarol. Urruti para pegarle. Ahora sigue el tiro libre. Llega Luis Urruti. Sacaba por arriba Matías Rodríguez. Después Felipe Mora. Marcó falta el árbitro. Hasta aquí llegamos al final del primer tiempo en el Estadio Nacional de Santiago. Empate sin goles entre la Universidad de Chile y Peñarol. Un empate 0 a 0. Donde dio la sensación que Peñarol empezaba más flojo de lo que termina. En los primeros 45 minutos. Con algunas limitaciones por el costado izquierdo de la zona defensiva. Con un equipo de la Universidad de Chile que tocó, que llegó, que inquietó. Pero después de los 15 Peñarol no solo se amoldó. Se estructuró mejor. Empezó a ganar la mitad de la cancha. Y empezó a tener más la pelota. Y tiene dos situaciones muy claras. Radio Urruti que tapa Herrera. Y antes el gol mal anulado a Peñarol. Pausa. Ya seguimos. También pueden poner en peligro el comienzo y el arranque después de la reunión de presidentes que se tuvo en la Asociación Uruguaya de Fútbol el 6 de agosto del propio campeonato. Hacen que una posibilidad importante para los clubes de prepararse, para el aficionado común al fútbol, para tener fútbol, para mover no solo a los equipos, sino para hacer algo importante. De punto de vista del fútbol profesional, en el momento está cancelado, en el momento está suspendido. Quienes tenemos la fortuna que solamente te dan los años de tanto tiempo de estar en acción periodística. Y eso te hace conocimiento mutuo de otras partes hacia aquí. Y también lo que son las visitas habituales al viejo continente para los programas fanáticos desde hace años y para competencias internacionales, nos ha hecho en estas últimas horas, les confieso, tener una cantidad, Javier, de contactos, de gente que incrédula nos pregunta si es así, si pasa, si no pasa, si es el tema de la policía, de la seguridad, de por qué no hay policías en esa tribuna olímpica del estadio centenario. Las gestiones se hicieron, hasta ahora no hay posibilidad y no hay campeonato internacional. Reitero, en este momento, salvo que cambiaran con alguna gestión y con alguna reunión las cosas de aquí en más para este campeonato entre españoles y uruguayos. Bien, va quedando todo pronto para el arranque del segundo tiempo en el Estadio Nacional de Santiago. Vino Tomás Costa, el argentino en Peñarol, se fue Guzmán Pereira. Una variante para el arranque del complemento en el equipo del Polilla de Asiloa. Fútbol, señores, y también señoras, ya se está jugando el segundo tiempo del partido entre la U de Chile y Peñarol. Estamos en vivo. Producción Tenfield, sin goles el encuentro. Levanta Carlos Valdés. Venía para Murillo, la busca Rossi. La marca de Gonzalo Jara, rebota en Rossi. Está Frascarelli también para el arranque del complemento en Peñarol. Se fue Burusiaga. Hizo Fabián Monzón al lateral. Buscaba Costa en la mitad de la cancha. Murillo devolviendo para Costa. Atrás el argentino. Con el Maximiliano Perg. Jara. Devolviendo por arriba a Matías Rodríguez. Insiste Costa. Dejando por la derecha para Andrés Rodales. Costa otra vez. Rechazo de Jara. No podía Valdés. Ahora sí, Perg. Con Frascarelli. Ahora que ha ingresado Costa. Es decir, algo que hemos manejado a lo largo del campeonato pasado. Hubo tres fallos de Costa. Un par de penales. Alguna jugada que dejó corta en el partido más trascendente que perdió en el centenario frente a Huracanes. Que le costó carísimo a Peñarol por la Libertadores. Y porque después lo sintió de lo que hace. Se viene Peñarol Urruti. Esperá a Murillo. Insiste Urruti. Hay falta. De Sebastián Martínez va a ser tiro libre para Peñarol. Sobí en la diagonal, pero quiero completar lo de Costa. Después fue una factura muy pesada. Por la determinación del técnico, pero sobre todo también porque la gente se le caía encima a esos errores de Costa. Y Costa después no volvió a jugar, salvo en cuenta gotas. Costa es un muy buen volante de los de mejor pie que tiene Peñarol. Y un volante mixto y de trayectoria y de experiencia. Quiero decirlo porque daba la sensación que con Costa parecía terminada su gestión en Peñarol. Y yo creo que está bien esta oportunidad. Que se le da. Habrá que ver si la puede aprovechar el argentino. Que insisto, es un muy buen valor. ¡Rico! ¡Rico! En el arranque del segundo tiempo, el tiro libre para Peñarol. Llega Costa. Centro del número 7. Buscaba Valdés. Le pegó Ruti. Le levantó demasiado. Saque de arco para la Universidad de Chile. ¡Rico! 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 En el banco de suplentes de la U. Repasamos Nelson Espinosa, Nicolás Ramírez, Alejandro Contreras. Yerco Leiva, Rodrigo Ureña, Gustavo Lorenzetti, Fabián Carmona, Brian Cortés y Brian Taiba Lobos. La perdió Martínez con Urruti. Perdió después Urruti. Luchángel Rodríguez. Se viene Matías Rodríguez. Dejando para Gastón Fernández. El argentino que entrega para Felipe Mora. Martínez. Marcado por Per. Bien, Chino, bien, Chino. Bien, 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 bien. ¡Pipe! ¡Pipe, pipe, pipe, pipe! Hizo Matías Rodríguez al lateral. Van dejando para Martínez. Rebootado en Ángel Rodríguez. Aparece Cristian Vilches. Rodríguez para Vilches. Vilches con Maturana. Fernández. Le pegó Fernández. ¡Gol! Gol de la U de Chile. Gastón Fernández, el argentino. Marca la apertura en el marcador en el Estadio Nacional de Santiago. Gana la Universidad de Chile. 1 a 0 frente a Peñarol. Gastón Fernández, el gol. Todo el primer tiempo diciendo, hasta el final de los primeros 45 minutos, tiene que aparecer más. ¿Por qué? Por la ascendencia que tiene. No solo por el lugar de la cancha que ocupa, sino por la trayectoria. Por San Lorenzo al Mar, o por el Monterrey, por su pasado en Tigres, o en Estudiantes de la Plata, hasta por el último tiempo en el fútbol chileno. Muy simple, lo hace, muy difícil es, recibe. Vean. Después que Maturana le toca al medio, está en el centro, prácticamente, de la trayectoria hacia el arco, de espaldas a los rivales, pero con una gran noción de arco, como para amortiguar, girar y pegarle. Y le pega bien, y le pega a la derecha, y huele a Fracaleri, no alcanza. Y la Universidad de Chile, en esta clara que tiene, con el 10, con Fernández, empieza a ganar el partido. Levanta Damián Frascarelli. Golpe de cabeza de Fabián Lonzón. El balón le va quedando a Cristian Vilches. Cinco minutos y medio del segundo tiempo. Presiona Rossi. El pase que venía para Nicolás Maturana. Matías Rodríguez. Devolviendo para Maturana. Llega Martínez. Marca Perg. Va a hacer saque de costado para el equipo que dirige el argentino, Sebastián Becachese. Prepara Matías Rodríguez. Recibiendo Fernández, Rodríguez, Fernández. Manda afuera Martínez. Repone Peñarol. Ya lo hizo Maxi Olivera. La baja Murillo para Luis Urruti. La marca de Reyes en la mitad de la cancha. Deja Monzón para la llegada de Johnny Herrera. Monzón. Herrera otra vez. Sebastián Martínez. Marcado por Maximiliano Perg. Lorenzo Reyes. Dejando la pelota para Gonzalo Jara. Viches. Matías Rodríguez. Espera Felipe Mora. Maturana. Fernández. Martínez. Insiste Rodríguez. Mora. Maturana. Apunta el número siete. Le pegó Maturana. Frascarelli. Salida de Damián Frascarelli con Carlos Valdés. Marcado por Felipe Mora. Los suplentes que le quedan a Peñarol. Santiago Bueno. Matías Rodríguez. Nicolás Fraitas. Hernán Novick. Juan Martín Bocelli. Y Nicolás Alvarracín. Ya entraron Frascarelli y Costa. Controla Maximiliano. Lidera. Venía para Rossi. Cabezazo de Vilches. Otra vez Vilches. Atrás para Johnny Herrera. Maturana. Avanzando por el costado derecho Matías Rodríguez. Deja para Nicolás Maturana. Le sale Olivera. Maturana. Corta Costa. Urruti. Rossi. Y de falta Rossi. Maturana otra vez. Llega Ángel Rodríguez. Va a ser lateral para la U. Gastón Fernández. Maturana. El envío cerrado de Nicolás Maturana. Saque de arco para Peñarol. Gol. Prepara Damián Frascarelli. Gastón Fernández marcó el único gol que tiene el partido en el Estadio Nacional de Santiago. 1 a 0 gana la Universidad de Chile en la noche azul. Monzón dejando para Cristian Vilches. Va saliendo Vilches. Entrega para Matías Rodríguez. Venía para Fernández. Arriba Valdés. Saltaba también Felipe Mora. La consigue Gastón Fernández. Maturana devuelve para Fernández. Insiste con Maturana. Pierde el argentino Fernández. Martínez. Martínez. Fernández. Marcaba Maximiliano Perg. Pitazo del árbitro. Va a ser tiro libre para Peñarol. Empieza a tener más la pelota del dueño de casa. A manejarla se siente cómodo con este primer gol en el partido. Fue muy buena la media vuelta del argentino de la gata Fernández. Hablando de la gata Fernández y hablando de la bandera con el escudo de la Uchi que veíamos recién detrás del arco. ¿Sabe cuál es el símbolo? ¿Cuál es? Un chuncho. Un chuncho o mochuelo. Amplíe, por favor. Es un ave que se le asocia con la sabiduría y vio que por encima de la U tiene esa forma de la cara del ave, de los ojos del ave. Y fue adoptada desde 1927 cuando se inauguró el club que antes tenía. El origen del club de fútbol es de un club náutico. El origen de la universidad chilena. Se viene Alvarracín, tercera variante en Peñarol. Noto que no le importó demasiado. Me meto en el partido otra vez si no le importa. Muy bien. Viene el argentino Costa con el tiro libre. Centro de Tomás Costa. No está todavía Alvarracín porque se va a ir Murillo que espera este centro. Se queda Johnny Herrera con la pelota. Marca Tomás Costa. Domina el número siete. Herrera se queda con la pelota. Buen quite de Costa que ahora ha pasado a ser el ejecutante en este segundo tiempo de cada pelota quieta de Peñarol. Mala culminación allí en el centro. Demasiado anunciado, demasiado llovido. Después que quita una pelota muy interesante porque interrumpe la salida rápida del dueño de casa. Va saliendo Gonzalo Jara con la pelota. Cristian Vilches otra vez para Jara. Esperando Fabián Monzón. La baja Gastón Fernández. Venía para Felipe Mora. Devuelve Maxi Olivera. No llegó Ángel Rodríguez. Se viene otra vez el conjunto chileno. Matías Rodríguez. Monzón presiona a Dible. Reyes. Insiste Monzón. Marcado por Dible. Atrás Fabián Monzón para Gonzalo Jara. El envío que viene para Mora. Controla el número nueve. Presiona Per. Llega otra vez Fernández. Prepara el diez. Le pegó Fernández. Palo. La gata Fernández tuvo el segundo para la U de Chile. Se salió Peñarol. Es más ahora el equipo chileno. Domina las acciones. Pudo haber terminado en la red. Tuvo tiempo. Tuvo espacio. Y a un jugador con estas características. Vea, lo dejás. Llegar a la espalda de los demás que lo pierden en la mitad de la cancha. Dominar y ejecutar la base del palo. Salvo a Peñarol. Era partido. Aunque falta mucho, era partido. Ahora sí se va a morir. Viene Nicolás Alvarracín al campo de juego. Tercer cambio del Polilla de Silva. Esto hará que Dible juegue un poco más arriba. Viene el córner. Centro de Maturana. Cabeció muy solo. El futbolista chileno. Era Gonzalo Jara. Abajo Frazcarelli. Frazcarelli miró a Perth. Perth miró a Valdés. Valdés miró a los demás. Además, nadie encontró demasiada explicación. Creo que en el banco la jugada deja preocupación. Más allá del entrenamiento que sea. No se puede distraer tanto Peñarol. Una pelota quieta en un centro donde dejan a Leiva, que además tiene estatura. Solo en el segundo palo. Bien para Calera y tapando. Juan Leiva. El que cabeceaba en el área de Peñarol. Llegamos a 15 minutos del segundo tiempo. Es tiempo de Médica Uruguaya. Con gol de Gastón Fernández. El argentino está ganando la U de Chile. 1 a 0 frente a Peñarol. En este partido amistoso internacional. La robó Rossi Esperadible. Aparece a Rodales. Espera a Albarracín. Dible. Apunta a Dible. Le pegó el número 13. Se queda Herrera con el balón. Y la jugada por dos veces confirma lo que decíamos cuando ingresaba Albarracín. Albarracín va a ir abierto en uno de los costados. Dible va a quedar más hacia el medio. Más de medio punta. Más cercano a Rossi. Serán los dos que aparezcan más cerca del área rival. Y no tienen que atacar bastante más por afuera. Tienen que soltar Sirruti. Tienen que darle la pelota a Albarracín. Mañana habla Carrasco, habla Gallardo. Habla Poncio, habla Lucho González. Habla Carrizo, habla Aymar, Saviola, Gatti. Olartico Echea, Tarantini, Francescoli. Todos hablando de River, cómo llegaron, cómo jugaron cuando fueron campeones. Contando anécdotas. Antonio Samedi, entre otros, campeón en el 86. Impagable algunas respuestas de Ruggeri. Se viene Maturana. Entrega para Martínez, Almedio Martínez. Recuérdeme la hora. Veinte horas mañana en Esparáticos de, como siempre hacemos, son grandes figuras, son grandes instituciones. De River, hasta ahora, monarca americano. Tomás Costa dejando para Carlos Valdés, el capitán de Peñarol. Controla Andrés Rodales. Rodales atrás. Levanta Damián Frascarelli. Buscaba Reyes por arriba. Rechazo de Vilches. Maximiliano Perg. Recogía Ángel Rodríguez. Tomás Costa. Al Barracín. La perdió con Matías Rodríguez. Ataca la U. Se viene Rodríguez. Fernández. Dejó para Nicolás Maturana. Marca Al Barracín. Maturana con el centro. Fernández de cabeza. Frascarelli. Está más cerca del segundo, la Universidad de Chile, que Peñarol dio un posible empate. Peñarol no elabora. Fue aislado a la llegada del ex Plaza Colonia en ese remate de media distancia. Fernández hizo el gol, tuvo la del palo y acá lo dejaron solo en el cabezazo. Antes también habían dejado en pelota quieta solo a Leiva. Cada vez que llega da la sensación de segundo gol el equipo chileno. Pierde Urruti y la pelota con Fabián Monzón. Atrás Gastón Fernández. Para Cristian Vilches. ¡Vamos que viene Matos! ¡Vamos! ¡Vamos! Felipe Mora. Costa. Rodríguez. Al Barracín. Nicolás Dible. La corredible. Llega Olivera. Aparece Maxi Olivera ahora en el ataque. Va a ser saque de costado para el equipo del Bolilla de Silva. Nicolás Alvarracín con Ángel Rodríguez. Vino para Dible. Apunta otra vez Dible. Le pegó el número 13. Costa. No va a llegar Urruti, saque de arco. Urruti quedó esperando mucho más el primer pase, el de Dible, cuando no terminaba de perfilarse, que este segundo de Costa. Y ahora se prepara el cuarto cambio. Este es Santiago Bueno. Sebastián Martínez. Sale Valdés. Cuarta variante en Peñarol. Sin cambios todavía. El conjunto chileno. A la cancha el chico. Santiago Bueno. Felipe Mora que recibe. Maturana. Se viene otra vez la U de Chile. Leiva. Le pegó Leiva. Iván Frascarelli. Saliendo con Rodales. Casi 21 del complemento. Dible. Reyes atrás. Con Vilches. Ahora la tiene Matías Rodríguez. ¡Vamos! 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 Lorenzo Reyes. ¡Vamos! 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 Lorenzo Reyes. Van entregando para Fabián Monzón. Marcado por Rodales. Centro de Monzón para Mora. Devuelve Ángel Rodríguez. Espera Rossi en la mitad de la cancha. Reyes. La perdió Conurruti. La perdió Conurruti. Rossi. Se viene Peñarol. Corta Martínez. Reyes. Y Jara. Decíamos de transmisiones futuras tomando en cuenta lo que es esta suspensión del cuadrangular internacional. Para la gente de Peñarol transmisión el 30 a las 4 de la tarde. Pero sobre todo la parte organizativa a las 4 de la tarde del 30 en el campeón del siglo de lo que es la despedida de Antonio Pacheco. Un partido que tiene otro tipo de significado más allá de lo que pueda significar la carta de presentación de algunas figuras o el armado que Peñarol tenga como equipo para el campeonato local y el internacional. Freitas ahora a la cancha. Se va Urruti. La quinta variante de Peñarol. Rodales. La baja Rodales. Para Santiago Bueno. Buscaba Freitas ya en la mitad de la cancha. Dible. Aparece Lorenzo Reyes. Monzón. 23 con 20. Tenemos de la segunda parte en el Estadio Nacional de Santiago. Estamos en vivo. Producción Tencel. Amistoso Internacional. Ángel Rodríguez. 1 a 0 la victoria de la Universidad de Chile frente a Peñarol. Con gol de Gastón Fernández. Que marcó a los 4 del complemento. Y que cambió un poco el rumbo del partido, ¿no? Porque después del gol se siente mucho más cómodo, más seguro en su fútbol el equipo chileno. El otro día mostraba, lo hizo también en la conferencia de prensa que tuvimos en vivo, pero en Sin Límites, decía el Tony Pacheco, el diseño de la camiseta. Así como lo tuvo Recova para su despedida nacional, los organizadores, con una muy buena idea, de todo el espectáculo montado, también generaron una camiseta especial para este partido. Hay ex figuras de toda la trayectoria, ¿no? De Antonio Pacheco, de sus comienzos hasta el final en Peñarol. Y algunos, como él ha dicho, que él ha querido que hayan estado, aunque no hayan coincidido generacionalmente. Va poniendo por el medio Matías Rodríguez, la pelota para Lorenzo Reyes. Ahora la tiene Cristian Vilches. Salida con Gonzalo Jara. Tocaba Gastón Fernández. Infracción contra el argentino. Va a ser tiro libre para el conjunto chileno. Viches otra vez. La marca era de Tomás Costa. El balón le va quedando a Johnny Herrera. Arquero y capitán de la U de Chile. Vilches. Devolviendo para Herrera. Ahora con Jara. Devuelve para Vilches. Casi 26 de la segunda parte. Sebastián Martínez. Lorenzo Reyes. Cristian Vilches. Fernández. Fernández. Rodríguez. Maturana. Se viene el equipo trasandino. Maturana. Fernández. Buscando a Leiva. Aparece Frascarelli. Y ahí está la definición. El único gol hasta ahora que tiene el partido. Recibe prácticamente de espalda. Hay tres que van a marcarlo. El remate. Con mucha precisión. Con una notable pegada. En la primera gran aparición que tiene en el partido. Después tiene un cabezazo que le tapa a Frascarelli. Después tiene. O en el medio de las dos incidencias. El remate en el palo abajo. Donde le da tiempo. Donde le da espacio. La defensa de Peñarol. A un muy buen jugador. Que en el primer tiempo había aparecido muy poco. Peñarol lo había custodiado. Él no se había metido en el partido. Y que en el segundo tiempo pasa a ser. El eje de referencia que tiene el equipo azul. No busquemos de esta Universidad de Chile. Y de este Peñarol de esta noche. Conceptos que marquen la temporada. El que lo haga está totalmente equivocado. Peñarol tiene que armarse. En la Universidad de Chile lo mismo. Si me decís si fue bueno el segundo tiempo de Peñarol. No. Si me decís si fue aceptable el primer tiempo de Peñarol. Si con eso le alcanza. Ni con aquello del primer tiempo. Y mucho menos con el segundo tiempo. Eso está claro. Pero hay jugadores que están acondicionándose físicamente. Otros que están transitando en la escena titular. Otros que no saben si van a quedar en Peñarol. Otros que recién llegan a Peñarol. Y lo mismo ocurre con la Universidad de Chile. Porque hay jugadores. De la línea de cuatro y de la mitad de la cancha. Que se dice que pueden emigrar. De aquí a una semana o diez días. En este equipo que juega como local. Si. Aunque ya está más próxima. La actividad oficial para el equipo chileno. Que para Peñarol. La marca de Ángel Rodríguez. En la mitad de la cancha. Aparecía Freitas. Ahora el argentino Costa. Espera Dible. Se viene Dible. Busca a Peñarol. Están al Barracini y Rossi. Dible. Le pegó Freitas. Se soltó Freitas para llegar. Dible para ir a buscar a la derecha y salir del medio. Rossi para hacer la diagonal y arrastrar marcas. Y fue colectivamente lo más interesante que Peñarol ha hecho. En casi media hora de la segunda mitad. El pase de Gonzalo Jara que viene para Cristian Vilches. Devolviendo para Jara. Estamos en vivo producción Tencel. Con este amistoso internacional. Que está jugando Peñarol en el Estadio Nacional de Santiago. Y perdiendo 1 a 0 frente a la Universidad de Chile. En una jornada muy, muy fría en todo el país. Deja Vilches la pelota para Johnny Herrera. Otra vez Vilches. Se viene Leiva. Busca frenarlo Andrés Rodales. Van cambiando para Gastón Fernández. Por el medio esperaba Nicolás Maturana. La marca de Alba Racín. Dos variantes más en Peñarol. Se fueron Diego Rossi. Y Nicolás Dible. Vinieron Matías Rodríguez. Y Arnal Novec. Reemplazan al número 16. Diego Rossi. Y con el número 17. Martín José. Reemplazan al número 13. Nicolás Dible. Cambio de Universidad de Chile. Con el número 20. Fabián Carmona. Reemplazan al número 6. Sebastián Martínez. Va buscando la pelota Nicolás El Barracín. Marcado por Maturana. Hubo falta del número 7. Tenemos 31 ahora del segundo tiempo. Es tiempo de Médica Uruguaya. Fue Bocelli que entró por Dible. El 17. En Peñarol. El 17. Juan Martín Bocelli. Un hombre rápido por otro. Para jugar por el mismo costado derecho que lo estaba haciendo. El Barracín. Por el otro sector. Freitas en contención con Costa. Y va a quedar más suelto. Novik. Vamos a ver en qué lugar de la cancha. Ahora se viene Fabián Monzón. El centro de Monzón. ¡Vamos! 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 Ya hizo 7 cambios Peñarol. Una sola variante por el momento. En el conjunto chileno. Maxi Olivera con el lateral. Buscaba Gastón Fernández. Le va quedando a Maturana. Marca otra vez Olivera. ¡Sí, sí, sí, Martín! ¡Sí, Martín! Ahí lo tiene la bocellera. Y queda de punta neto. Arriba buscando la velocidad. El que se tira a la derecha. Por lo menos así parado es Novik. Ya lo tienen en el sector derecho de la cancha. Hubo falta contra Andrés Rodales. En el círculo central. Tiro libre para Peñarol. Rodales que sigue viendo cómo Peñarol trata de definir por un lateral. Desde que arrancó prácticamente el tema con Aguirre Garay. Y no tiene solución por ahora con Estudiantes de la Plata. Que se han manejado una cantidad de nombres. Y sin embargo Rodales que está en Peñarol empieza como titular. Santiago Bueno entregando la pelota para Nicolás Freitas. Controla el número 18 Freitas. Devolviendo para Bueno. El fútbol a veces tiene cosas que si la analizas con el tiempo no se entienden demasiado. O son errores de todos. O es el mal rendimiento el que lo lleva. Rodales hace dos periodos de pases era el más codiciado. Era el lateral que buscaba a Lodo Grande. Lo llevaba Peñarol. Todos aseverábamos que era una muy buena transferencia de un muy buen jugador. Sin embargo después algún error le costó muy caro. Y después no ganó más la titularidad. Se viene la U de Chile. El toque al medio de Caramona. Buscaba en la mitad de la cancha Gonzalo Jara. Ahora Matías Rodríguez. Presiona Nicolás Alvarracín. Centro de Rodríguez. Sacando por arriba Santiago Bueno. Costa. Vilches que deja para Gastón Fernández. El toque atrás del argentino de la gata Fernández con Vilches. Jara. Marcado por Evocelli. Llega Perg. Alvarracín. Le va quedando a Vilches. 34 con 40 del segundo tiempo. En el Estadio Nacional de Santiago. Matías Rodríguez. Gastón Fernández. Se viene Fernández. Gol. Gol de la U de Chile. Otra vez. La gata Fernández. El argentino marca el segundo. Casi en 35. Del complemento. 2 a 0. Le gana la Universidad de Chile a Peñarol. Gastón Fernández. Otra vez el gol. La figura del partido. Por los dos goles. La figura del partido por la ascendencia que ha tenido en el juego. Se empezó a soltar. Se empezó a meter. Vean. Ahí marca el pase. Cuando llegan los volantes de Peñarol. Ya recibe. Y cuando recibe. Tiene visión. Y cuando tiene visión. Y panorama de cancha. Le gana la espalda a Freitas. Se saca de encima al zaguero central. Y saca el remate. Que va bien abajo. Matías Rodríguez es el que ejecuta el pase. Y el remate. Después que esquiva. El intento defensivo a Uri Negro. Va abajo. Frascalero y no puede. Pero en el segundo tiempo. Dando el hándicap en el primero. No apareció. Marca dos goles. Y tiene dos situaciones más que fueron claves. Lorenzetti por Leiva. La variante ahora. En el conjunto chileno. Ahí tenemos la bandera. El escudo. De la U de Chile. Con la perfecta descripción. Que nos hacía Juan Carlos. Previamente. Yo traté de aportarle algo. Lo que llamaba la atención en el escudo. El chapeño con dos ojos y pico. Y por qué era. Y qué animal se trataba. Y por qué era. Me quedó para siempre. Me quedó para siempre. Me quedó para siempre. Cristian Vilches. Caramona. Ahora Matías Rodríguez. Maturana. Hubo falta de Ángel Rodríguez. Ángel Rodríguez. Para levantar. Ya está Johnny Herrera. Toca corto para Cristian Vilches. Atrás Lorenzo Reyes. Con Gonzalo Jara. Victoria 2 a 0. De la U frente a Peñarol. A las 20. 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 ¿Qué es la pelota de Peñarol? Que es jugar por afuera con dos externos, dos volantes de contención y un medio punta que hace veces de 4-2-2-2 o de 4-2-1-1 o de 4-2-3-1 y esto parece una centralita telefónica, lo digo siempre que solamente tiene rédito o no con lo que hagan los jugadores en la cancha. Se viene Felipe Mora, ataca a la Universidad de Chile otra vez, entrega al medio, el disparo, ¡oh! no pudo Frascarelli, gol otra vez de la Universidad de Chile, llegó el tercero ahora Fabián Carmona, 3-0 le gana la U a Peñarol. Gol en Santiago, Carmona, ahora el gol chileno. Otra vez muy fácil llega la Universidad de Chile, veamos los movimientos defensivos de Peñarol, una línea de 4 que se desarticula, una pelota puesta y quedan uno contra uno. Tratan de cerrarse todos, pero se olvidan de quién, de Carmona, que llega, que tiene espacio y que tiene tiempo. Antes, unos cuantos minutos antes, había pasado prácticamente lo mismo, en una pelota que le habían cruzado, aquella del palo, recuerdan que tiró abajo en la base del vertical, iban 20 más o menos en segundo tiempo y que había sido por parte de la Gata Fernández. Acá alcanza a tocar la Frascarelli, no puede desviarla del todo, Carmona un rato en cancha, un gol, 3-0, transforma el partido casi en una goleada, más allá de que esto recién comience para ambos en la actividad que pretenden, a nivel local y a nivel internacional. Ahora sí, a la cancha Matías Rodríguez, en Peñarol, se fue Maximiliano Oliveira. Juvenil, también el número 6, que ingresa en el equipo del Polilla da Silva. El toque de Lorenzetti para Carmona, Gastón Fernández, Matías Rodríguez, marcaba al Barracín, Reyes. Va cambiando Monzón, Vilches. 41, tenemos del segundo tiempo, en este partido amistoso internacional, posición adelantada de Matías Rodríguez. Cuando los escritorios se cambian por la pelota, empiezan los otros términos, ya no se habla del contrato, hay que traerlo, hay que traer, quién viene, quién no viene, esa cantidad de apellidos que se nombran, y de noticias que surgen, y de rumores que después no se confirman. Entra a jugar otra cosa, bueno, cómo es la parte táctica, de qué manera se juega. Se viene al Barracín, busca a Peñarol, domina el número 20, el toque al medio para Novik. Pierde a Renal Novik. Lorenzetti. Buscaba Costa. Maturana. Infracción de Matías Rodríguez contra Maturana. Se gana la tarjeta amarilla, el juvenil de Peñarol. Y lo que decíamos, entonces uno tiene que analizar los rendimientos, tiene que ir con cautela. Es una falda para tarjeta muy clara, ¿no? Lo espera, pone velocidad, pisa la pelota y se va, y se come toda la infracción del juvenil, la uri negro. Peñarol no juega bien, eso está claro, el segundo tiempo es lo más flojo. También hay que decirlo, una cantidad de cambios, un equipo que no tiene nada que ver, el que termina jugando con el que arrancó el partido. Pero aún aquel que arrancó el partido, y más allá de este gol de Fernández y del segundo, en el que engancha, se va y define hacia el otro palo. Y siendo esta, la del 10, la carta principal que ha tenido el juego, la Universidad de Chile marca una tendencia favorable y termina ganando bien ante un Peñarol desoriental que tiene que mejorar muchísimo. Si bien, reitero, esto es simplemente el comienzo y la salida de la pretemporada. Taiva por Gastón Fernández, en la Universidad de Chile. El tiro libre por Maturana. Sacando por arriba Santiago Bueno. La busca Bernal Novik. Dos de Gastón Fernández, uno de Carmona para la U de Chile, que gana 3 a 0 frente a Peñarol, casi 44 del complemento. No, 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 no. Dos de Gastón Fernández, Bocelli. Otra vez Fabián Monzón, lo que corta en dirección de Reyes. Sí, quedó lesionado Rodríguez y para el partido el árbitro para atenderlo. La amarilla para mí bien sacada para Lorenzetti. La falta fue dura, tanto como la de Rodríguez hace unos minutos en Peñarol. Lo que sí, y esto ya no llama demasiado la atención, ahí está otra vez la falta, es que a Peñarol le cuesta, en el primer tiempo, aunque es mejor lo que hace y más cerca de lo que supuestamente son los titulares que piensa Da Silva. Y sobre todo en la segunda mitad, le cuesta mucho ir banal jugadas, tener la pelota. Claro está, esta oncena, que termina jugando, que desde hace 20, 25 minutos está en cancha, con los cambios con los que arrancó en el segundo tiempo, difícilmente la veamos, salvo en algún entrenamiento o en algún rato más de algún partido que tenga de preparación Peñarol. Pero estoy hablando de la ductilidad con la pelota. Y si voy un poco más allá, y quiero sacar de foco al nacional que vi internacionalmente en la Copa Libertadores de América, más allá de los penales contra Boca, más allá de hasta dónde pudo haber llegado y de que no haya ganado el campeonato local, en el resto de los equipos uno ve que con la pelota hay otra tendencia a nivel internacional, más allá de que también esta Universidad de Chile esté haciendo las primeras armas de la temporada. Maturana pierde el número 7 con Tomás Costa, Nicolás Alvarracín, ya tiempo adicional hasta los 48. Vamos en esta segunda parte. 46 del complemento. Matías Rodríguez con Maximiliano Perg. El pase que viene para Santiago Bueno, atrás para Damián Frascarelli. No alcanzó Freitas, Lorenzetti. Reyes, Lorenzetti. Monzón, corta Novik. Se viene Novik. Busca Peñarol ahora. Insiste el 10. Falta contra Novik. Tiro libre para el conjunto aurinegro. Le toca el pie de apoyo cuando hace la diagonal. Creo que no se da cuenta lo cerrado que estaba igual, porque así a la diagonal no podía pegarle, porque ya se había adelantado bien sincronizado el fondo de la Universidad de Chile. Está el Novik y el chico Matías Rodríguez. Va a ser lo último del partido. Le pegó el 10, le pegó Novik. Voló el arquero. Iba a buscar Rodales el rebote. Va a ser córner. Va a levantar a Hernán Novik. Centro del 10. Buscaba por arriba Maximiliano Perg. Llega Ángel Rodríguez. Cubría la pelota Lorenzo Reyes. Hasta aquí llegamos. Final del partido en Santiago. Victoria 3 a 0 de la U de Chile frente a Peñarol. La última para Peñarol. El remate de Novik. El ingreso de Rodales. La tapada de Johnny Herrera. Un Peñarol que llegó muy tarde a la zona defensiva en esta última carga del partido. Un Peñarol con muchos cambios en el segundo tiempo. Etapa de preparación. Nada para decir que este equipo de Peñarol no puede mejorar, no puede ganar, no puede jugar, tiene que traer. No, no, no. Esto arranca recién.